Me encuentro aquí en el cementerio general de Quesaltepeque, haciendo la segunda entrega de este video reportaje que lleva de muchos recuerdos y alegrías a muchas personas, ya que a través de estos videos hacemos remembranza, recordación de todo. Acá estamos en la entrada principal del cementerio general de Quesaltepeque, podemos ver la cantidad de personas que nos han visitado, que han venido hasta del exterior y que se han hecho presentes como tradicionalmente se hace cada 2 de noviembre. Acá podemos ver como se encuentra, vamos a seguir tomando estas imágenes, yo sé que para muchos quisieran que yo anduviera paseándome por todos estos lugares para ver las lápidas de sus familiares, de sus amigos. Es un día muy especial para recordar, pueden ver, acá están ya. Hola, un gusto. Hola, ¿a quién viniste a visitar hoy? A mi madre. A tu madre, ¿cómo se llama tu madre? Odelí de Calvillo. ¿Hace cuánto nos dejó? Hace 7 meses. Hace poco, ¿verdad? Bueno, fuerzas y ya sabemos que, bueno, yo ya pasé por eso, pasó también. Pero un saludo a todos aquellos que van a ver este video. Igual a todos nuestros hermanos que saldemos, que no se olviden, ¿verdad? Que en este Campo Santo están las personas que nos amaron, que amamos y dieron la vida por nosotros y que siempre vengamos y los recordamos. Un gusto y fortaleza. Bueno, es así como entrevistamos a una de las personas que recientemente han perdido a sus seres queridos. Como pueden observar, la afluencia de personas sigue. Apenas vamos a llegar ya al mediodía. Y, bueno, vamos a seguir nuestra travesía. Acá podemos ver cuánta cantidad de personas están por acá y pueden ver acá que estamos. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Luego ya hizo bien, pues acá. ¿Y a quién me deja visitar hoy? A mi mamá. Ya sabemos. Veníamos a emplorarla ya varios años de no tenerla con nosotros físicamente, pero aquí siempre la recordamos todos los días. Pero este día es un día especial en el que se recuerda a todos nuestros familiares que ya se nos adelantaron. Y como quesalteco, ¿qué nos puedes decir un saludo a todos los que van a ver este video? No, que realmente nos comprometamos a construir un quesaltepeque mejor, distinto, vivible, un quesaltepeque más tranquilo. Un quesaltepeque en el cual, pues todos nos sintamos como hermanos identificados en este proceso de cambios y transformaciones. Y, por supuesto, que estos días, pues, unamos los corazones, recordemos a nuestros familiares que ya nos partieron antes que nosotros y hacer el llamado, pues, a la unidad, a no discutir, a no pelear, porque de nada sirve. Hay que buscar los puntos concordantes para caminar juntos. Ok. Tengo entendido que por aquí anda el señor presidente de la república, ¿verdad? Sí, lo acabo de saludar. Él ya salió, él vino muy temprano. Ah, qué bien. Está vino muy temprano, ¿verdad? Está vino con su esposa, con su familia, de una manera muy discreta, porque, como todo buen quesalteco, ¿verdad? Está haciendo la diferencia, ¿verdad? Un presidente de diferencia, cercano a la gente, y eso nos alegra mucho como quesaltecos. Bueno, un gusto de saludarte, y ahí nos seguimos viendo, pueden ver acá, también hay muchos quesaltecos que han venido, y, como pueden ver, acá, buenas, pueden ver que hay, por aquí tenemos a los Anaya, ¿qué onda Roberto? ¿Cómo estás? Estamos. ¿A quién veniste a visitar hoy? A mi abuela, y a mis tíos, a todos los Anaya, 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 a toda la familia, y a todos los personajes, que siempre me gusta, encontrarme con los personajes, hacerle un par de fotos ahí. ¿A quién le has hecho fotos hoy? Al presidente. Ah, vaya. Ya, ya le hice una foto al presidente. Tal vez nos compartí un par de fotos. O son registradas ya, ya no se pueden. No, 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 sí, ahí vamos a compartir un par. Bueno, bueno. Y ahí a todos, y encontrándonos con amigos, que nos vemos en todo el año. Bueno, un gusto, saludarte, nos vemos allá, un gusto. Seguimos nuestro video reportaje, acá, pueden ver, que la afluencia de personas, fueron, es bastante grande, pueden ver, así luce actualmente lo que es el Campo Santo, acá en el Cementerio General de Quezatepec. Pueden ver, que todavía hay personas que están viniendo, algunos van a esperar después de almuerzo, pero igual, la idea es... Hola, buen día de estar ahí. Hola, un mundito. Ya estaba venida. ¿Qué ha dicho? Ay, pues ahí pasándola nada más. Buenas. Buenas. Bueno, ya nos comentaron que el señor presidente de la república ya se fue, pero igual, vamos a continuar acá, haciendo nuestros tradicionales video reportajes, donde siempre hay algo nuevo que contar, que compartir, muchas personas que se van a alegrar ver a sus familiares, a sus amigos, en fin, podemos ver acá, como está actualmente. Este, este cementerio. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué anda haciendo hoy? Cuéntenme. Predicando el reino de Dios. Y dígame, ¿de qué se trata el reino de Dios? Así, en breves palabras. Es un gobierno celestial que nuestro señor Jehová lo va a establecer desde los cielos para que riga sobre la tierra. Y todos vamos a tener la oportunidad de poder vivir todo lo que hacemos, la voluntad de Dios hoy día. ¿Qué es lo que tiene ahí en sus manos? Un folleto que dice, buenas noticias de parte de Dios. ¿Y de qué trata ese folleto? Parte de la Biblia. Entonces, bien, trae 14 lecciones y estas lecciones le sirven a la humanidad para que puedan instruirse mediante la Biblia. Cuéntenme más o menos una leccióncita, así brevemente. Sí, digamos, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es un gobierno celestial que nuestro señor Jehová ha preparado mediante Jesucristo y sus 144 mil personas que van a ir a gobernar desde los cielos con Jesucristo. ¿Esas no son elecciones igual que las que hacemos tradicionalmente? No, de ninguna manera. ¿Es otro tipo de gobierno? Es un gobierno celestial. Ah, no es aquí en la tierra. No es terrenal, sino que es celestial. Ah, bueno. Para los que estén interesados, la pueden contactar a usted o cualquier otro testigo de Jehová. Claro que sí, cualquier testigo de Jehová pueden abordar. Y si me buscan, a mí encantada de poder servirle a la humanidad. Mire, yo por ahí he escuchado que creo que hay una pregunta que dice, ¿qué esperanzas hay para los seres queridos que han fallecido, verdad? Y esa pregunta la pueden consultar a cualquier testigo de Jehová que la pueda responder. Claro que sí, hay una esperanza que Jehová Dios da y es que el libro de Revelación 21. Veamos qué dice Revelación 21. Revelación. Revelación 23 y 14 dice así, miren. Dice. Y vi los muertos, los grandes y los pequeños de pie delante del trono y se abrieron rollos, pero se abrió el rollo, el rollo de la vida y los muertos fueron juzgados de acuerdo a las cosas escritas de los rollos según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades, miren, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Venimos a la vida a entregar nuestra propia cuenta. O sea que la muerte y el Hades también van a entregar cuentas de aquellos que tienen ellos. Claro que sí. O sea que estamos hablando de que estas dos, digamos, van a ser también juzgados, la muerte y el Hades. Esos van a ser los últimos. Ah, esos son los últimos. Pero esas preguntas mejor vamos a dejarlas así en inquietud para que cualquier interesado se acerque a un testigo de Jehová, ¿verdad? Magnífico. Yo estoy en la orden suya. Bueno, un gusto de saludarle. Feliz día. Gracias. Bueno, aquí ya nos compartieron un poquito de un pensamiento bíblico de parte de una testigo de Jehová, Telma Campos, que es muy conocida por muchos y que ha venido acá al Campo Santo del Cementerio General de Quesantepeque. Así que, como pueden ver, acá hacemos de todo un poquito. Sin editar, sin efectos especiales a lo bruto. Tal como su servidor ha grabado ese video, así lo subimos, sin ediciones. Esperamos que estos video reportajes, como siempre, sean del agrado. Ya casi llegamos lo que es al centro de lo que es el cementerio, donde siempre se ofrece tradicionalmente una misa que se hizo hoy por la mañana. Bueno, acá estamos, como siempre, viendo de qué manera enfocamos a algunos quesaltecos conocidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿A quién fue recientemente que se enterró acá? ¿A mi madre? ¿A tu mamá? ¿A mi madre? Bueno, para comenzar, me ha sentido pésame. Yo sé que yo ya perdí a mi madre también y es algo duro, ¿no? Pero ahí estamos. Aparte de tu madre, ¿a quiénes tienes acá? Solamente ahí. Solamente ahí. Bueno, ¿tenés algún familiar o amigo que tal vez se ha enterado de esta lamentable noticia y quieras darles el agradecimiento por un apoyo, aunque sea a la distancia? De igual manera, pues, a cuantos amigos en la distancia que a través de las redes sociales logramos, pues, darles la noticia, vea. Y de la misma manera, pues, se sinceraron con nuestras condolencias. Bueno, hay un gusto, fortaleza, hermano. Y ahí estamos. Bueno, podemos ver acá, parte de lo que son las familias canizales landa verde. Y seguimos. Hoy, nos vemos. Podemos ver acá que hay todavía muchos que se han asomado acá. Hola. Pueden ver acá en esta mesa que fue de recuerdo de una alcaldesa, Hilda M. de Ceballos. Y que acá fue un momento dado el punto que distinguía la mitad del cementerio. De aquí para acá cuentan muchas historias que aquí era la zona de los pobres y acá era la zona de los ricos. Pero hoy, ya debido a la sobrepoblación, ya esa distinción ya no es posible. Fíjate que puede ver acá como familiares han venido y amigos han venido a recordar. Muchos quesaltecos siempre se hacen presentes el primero de noviembre. Y otros vienen, el dos también, a reencontrarse con amigos, familiares, vecinos. En fin, de todo un poco. Acá algunos están disfrutando de esta sombra, de este árbol. Bueno, sancionamos la mala palabra que escucharon, pero igual aquí estamos viendo que... Bueno, es así como casi terminamos lo que es este videoreportaje. El día 2 de noviembre del 2014. Hola. Esperamos que sea de su agrado. Hola, ¿cómo estamos? Con gusto. Aquí hay con gusto. Vamos, vale. Anda Tony Martínez. Hola, hola. Hola, ¿cómo estamos? Bien, mucho gusto. Igual. Hola, Luciano, ¿qué tal? Con gusto. Gracias, igual. Bueno, aquí andan los testigos de Jehová predicando. Ya entrevistamos a una de ellas. Pueden ver que acá anda. Vemos, Kenzo. Vemos. ¿Qué andas haciendo vos acá? Lo mismo de siempre, predicando la ponen a Jehová acerca de Jehová. Y también, pues, predicando acerca de la resurrección, la esperanza que todos tenemos de volver a... ¿Algún texto bíblico que podás compartirnos nada más en este día? Hecho 24.15, donde el apóstol Pablo nos insta a que tengamos fe en cuanto a la resurrección. Donde dice que él tenía fe de que tanto de justos como de injustos iban a volver a la vida. Y aclarando resurrección significa volver a levantarse o ponerse de pie nuevamente. Ah, mira qué interesante, o sea, significa... Pero no, la resurrección no es básica, literalmente los mismos huesos de las personas, ¿o sí? No, porque Jehová no creó a Adán de una simple piedra, sino del polvo. Entonces Jehová puede crear nuevamente a las personas de cualquier polvo. Bueno, muchas gracias Jehová. Ya ahí nos seguimos saludando. Aquí estamos ya viendo como tradicionalmente familias que están acá. Enflorando a sus seres queridos. Independientemente de la religión que se tenga, hay personas que vienen, no necesariamente uno o dos, vienen a visitar a sus seres queridos. Así que desde acá, desde el Cementerio General de Quesaltepeque, me voy despidiendo para todos ustedes, Jason Galvez. Y no olviden siempre visitar nuestra fanpage, Quesaltepeque 503, Quesaltepeque la Libertad 503. Así que acá estamos haciendo un pequeño breve recorrido por las partes que no tradicionalmente hemos andado. Pueden ver que ya este árbol con la casta está bien grande. Así que para concluir este video, vamos a acercarnos a lo que es la parte, a la parte de lo que es la calle principal. A donde entran los carros fúnebres para concluir este video. Esperamos, como les repito, nuevamente que visiten nuestra fanpage, nuestro canal de YouTube de Jason Galvez. Y no olviden suscribirse y compartir estos videos que son de interés para muchos quuesaltecos. Así que nuevamente, desde el Cementerio General de Quesaltepeque, me voy despidiendo para todos ustedes. Le pitamos, le tumbamos, le pitamos, le tumbamos. Jason Galvez. Hasta la próxima.